Hola a todo el mundo, mi nombre es Dan y quiero dar la presentación a este hermoso canal que tengo pensado hacer Sí, sí lo sé ¿Otro canal de emoción de Quantum Zopeda? Eh, pues... ¡Sep! Es algo que se me ocurrió hace un tiempo atrás, pero no tenía el coraje de hacerlo, pero... Aquí estoy, así que... Este canal se tratará de contar... Eh... Mi... Vida... Bueno, no tan así Sucesos que cracka puedan entender o hablar de ciertos temas que me parezcan interesantes Y también creo que... Es un buen momento para suscribirse para que llegue una notificación de mi nuevo video Ay, ¿qué fue eso? Así que... Me estoy poniendo a hablar Así que, un gusto y soy Dan Y les doy la bienvenida a este canal ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.